Listo, entonces para poder demodular la señal nosotros tenemos que implementar algo que se conoce como VCO. Un VCO significa oscilador controlado por voltaje. Entonces estos osciladores básicamente lo que hacen es a través de una frecuencia, perdón, generan una frecuencia a la salida de acuerdo al voltaje de la señal de entrada. ¿Listo? Entonces nos va a hacer la operación inversa que realiza el modulador. Entonces nosotros tomamos esa frecuencia y vamos a ir generando señales de voltaje. Es decir que cuando tenemos una señal de voltaje de 0 voltios, la señal de salida va a poseer una frecuencia que se conoce como frecuencia libre de oscilación. Es decir, el sistema ya trae una frecuencia. Si ustedes no le agregan nada a la salida, el sistema va a empezar a oscilar a esa frecuencia. ¿Listo? Es un dispositivo electrónico que uno configura. ¿Listo? Donde cuenta un chip que uno, bueno, más que un chip es un aparatico electrónico que ustedes configuran. Le colocan la frecuencia y le colocan el voltaje. Aunque muchos de ellos ya vienen también prefabricados. ¿Listo? Entonces su función principal es para la implementación de demoduladores. ¿Listo? La clase, bueno, aquí está una imagen. Donde fíjese, entramos una señal de voltaje y él a la salida va a generar una señal, una señal proporcional a ese voltaje que entra. Entonces aquí encontramos una gráfica del voltaje versus frecuencia. ¿Listo? A medida que va aumentando el voltaje, pues va aumentando esa frecuencia. Entre menor sea el voltaje significa que es una frecuencia más baja. Básicamente eso es lo que hacemos. Nosotros íbamos hasta acá en nuestro sistema de modulación. Nos falta agregar esta última parte para generar el demodulador. Entonces eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a abrir una de las simulaciones que teníamos pasadas. Donde ya habíamos implementado un modulador. ¿Listo? Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, ya no queda mucho tiempo. Más bien utilicemos el que ya está acá. Les voy a mostrar de dónde sacan los componentes. Y ya. Bueno, primero vamos a ver la gráfica. Vean la gráfica. Esta es la gráfica de demodulación. Es decir, este punto de prueba que tengo acá. ¿Listo? Entonces vean. Para poder lograr ese demodulador, ustedes tienen que por un lado conectar un VCO y por otro lado conectar una retroalimentación. Colocan un filtro. Ese filtro es un filtro pasabajas. Ustedes ya saben bien. La idea es filtrar este de acá. Sí. ¿Matrices? No, este de acá. El de las matrices es un multiplicador. Solo que es un multiplicador de matrices. También si colocan un multiplicador normalito, si no estoy mal, también va a funcionar. Pero conceptualmente se utiliza un multiplicador de matrices. ¿Listo? Este es el VCO. Es el elemento más importante. Hay que utilizar una realimentación, si no el sistema empieza a salirse de, empieza como a, bueno, a salirse de la región o de la señal que debería generar. Es decir, va incrementando, 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 incrementando y no se, y digamos, no se engancha. Eso se conoce como enganchar. ¿Listo? Para eso se hace esa realimentación. El filtro pasabajas para poder enviar las señales. Este, este pin 2 que aparece aquí en el, en el VCO es para el ruido. Ustedes pueden entrar y leer las propiedades del VCO. Entonces, esta es la frecuencia libre. Que ustedes deben colocar aquí la frecuencia de, de la señal mensaje. Es decir, la señal moduladora. Tengan mucho cuidado con esos conceptos porque en los PDFs que califique, no los utilizaban bien. Moduladora es la señal de entrada, la señal mensaje. ¿Esa frecuencia de entrada es como hertz? Es 10 hertz. Corren tres veces y da 10 hertz. Y de hecho, aquí les aparece, vea, frecuencia de oscilación libre. Listo, al lado de la frecuencia libre. Entonces, aquí colocan la frecuencia de la señal mensaje. Esta. Esta es la de la frecuencia. Esta es la de la portadora. Ojo. ¿Listo? Bueno, por un lado. Entonces, colocan ese parámetro. ¿Qué otro parámetro colocamos acá? A ver. Este K sub B viene en relación con, que no me acuerdo cuál es el componente. A ver, K sub B. Creo que ese, a ver, se me olvidó dónde es que va este, este. Ah, bueno. Ya me acordé. Ese K sub B es una sensibilidad. Y esa sensibilidad va relacionada con este amplificador de acá. Es decir, si ustedes no colocan este parámetro, este K sub B lo dejan como viene. Lo que va a pasar es que la señal sale como amplificada. Lo vamos a ver ahorita que hagamos la simulación rápido, rápidamente en MATLAB. Entonces, ustedes colocan el inverso de esa ganancia, ese multiplicador. ¿Listo? Es decir, de este. En este caso utilicé un multiplicador lineal. ¿Listo? La vez pasada les coloqué un multiplicador, perdón, un amplificador, pero en dB es porque, la verdad, porque no he encontrado el lineal. Pero ya encontré el lineal y es mejor utilizar un lineal para saber bien las proporciones. ¿Listo? Nosotros manejamos más fácil magnitudes lineales que magnitudes, que números en dB. ¿Listo? Entonces, colocamos el inverso de esta ganancia para colocar K sub B, que es una sensitividad, y la frecuencia libre, y creo que aquí no agregaríamos nada más. Con esos dos parámetros es suficiente. Para el filtro, pues ustedes ya saben, colocan el filtro a la frecuencia de su señal mensaje. En este caso, 0.01 kHz, es decir, 10 kHz. Perdón, 10 kHz, señor. La señal mensaje, ojo, moduladora. La señal modulada es la señal de salida del modulador. La señal moduladora es la señal mensaje. ¿Listo? Aquí, por favor, les recomiendo colocarle en noise, colocar sin pérdidas. Coloquémosle sin pérdidas. ¿Listo? Y ya. Sin pérdidas, la frecuencia. Y esto, este n igual a 3, es como el orden, el orden del filtro. Con 3 está bien. Para hacer la simulación en AWR, toca colocar un retardo, si no, el sistema no es capaz de generar esa salida. Esto es más para AWR. Si utilizan MATLAB, no hay que colocarlo. ¿Listo? Sin este bloque, simplemente el sistema genera un error. ¿Listo? Yo ni siquiera comprendo bien por qué surge ese error, pero él mismo dice que es un error de tiempo. Entonces, yo le coloqué un retardo y ya el sistema ahí sí me funcionó. ¿Listo? ¿No tiene que reconocer un número en el filtro de AWR? Sí, quizás sí, pero la verdad no di con el chiste. Simplemente utilicé el delay y le coloqué el tiempo más pequeño posible para que no afectara. Eso simplemente lo que hace es retardar la señal. Pero si la retardamos un poquito, pues no va a afectar nada. Yo le coloqué aquí 0.1 milisegundos. Le podemos colocar incluso más pequeño para que haya una menor afección. ¿Listo? Entonces, vean, se tiene que retroalimentar para llegar a un multiplicador. ¿Listo? Esto, como les digo, es para que el sistema se enganche. Si no colocan esto, la señal empieza como a crecer, a crecer, a crecer. Ustedes colocan un tiempo grande y la señal empieza cada vez a crecer y a crecer. Fíjense que está la azul y aquí está la moradita. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, este parámetro de K sub B, vamos a ver si en esta simulación la podemos ver. Digamos, a mí me parece más chévere simular en MATLAB. En MATLAB uno puede ver más estas cosas que aquí. Bueno, aquí no, ah, no, no lo alcancé a guardar. Otra vez, nuevamente simulemos. Veamos a ver si el sistema alcanza. Vean, vean lo que hace el K sub B. ¿Sí ven? La cuestión es que sea menor a este valor. Puede ser incluso menor a 1 sobre 60. Puede ser menor. Lo importante es que no sea mayor. Entonces, vean, por ejemplo, yo coloco un 10. La señal va a ser cenozoidal, pero se va como que saliendo cada vez de su ruta, vean. Y usted va graficando más y más y la señal cada vez se va, digamos, desfasando con respecto a la original. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que sea mucho menor al amplificador de entrada. Por ejemplo, en este caso coloque un valor pequeño. Vean que con un valor pequeño la señal sale bien. ¿Listo? La cuestión es que por lo menos sea el inverso de la ganancia del amplificador de entrada. Entonces, voy a colocar un amplificador de entrada en lineal. Vamos a buscarlo. Me ayudan a buscarlo porque no. Es que como son tantos componentes aquí, la verdad, no hay un buscador. O que yo sepa no hay un buscador. A veces no lo encuentro tan fácil. Por aquí, este. Creo que es este amplificador lineal. Utilicen este mejor que no está en ganancia. ¿Listo? Los amplificadores que teníamos antes. Solo que los de antes estaban en dBs. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo? Colocan la ganancia. En este caso lo miramos lineal. Y colocamos sin pérdidas. Utilicemos todo lo que sea noise. Coloquémoslo en esta opción que significa sin pérdidas. ¿Listo? Para que no empiece a funcionarnos diferente. Este pin 2. Se me olvidó decirles. Este pin 2. Lo podemos dejar así. Este es para ruido. Entonces, si ustedes quieren generar una señal de ruido. Pues pueden agregar aquí una fuente. Y la señal pues empieza a distorsionar. Pues realmente no nos interesa hacer eso. ¿Listo? Este delay. No me acuerdo bien de dónde sacarlo. Vamos a buscarlo. Este si no recuerdo bien. De dónde es que sale. Entonces, si alguien está ahí en un computador. Búsquelo a ver si lo encuentra. Porque no recuerdo. Dónde es que exactamente está este delay. A ver. ¿Dónde estará? Aquí. RF delay. Bueno. Este podría funcionar. Creo que es este mismo. Este también podría funcionar. ¿Listo? Pero hay uno que es más ideal. Es digamos netamente ideal. Que es este. Pero uno de estos le podría funcionar. Solo que toca. Toca buscarlo. ¿Listo? Toca buscarlo. Es que tantos elementos que hay. Y aparecen en diferentes opciones. Creo que es aquí en Signal Processing. Creo que se acaban. Acá ya lo encontré. Es este. ¿Listo? Ahí está el delay. Y colocan un valor pequeñito. Ese valor no. Realmente no les va a afectar en mayor medida. Mientras sea un valor pequeño. Si le colocan un valor muy grande. Seguramente ya se va a empezar a afectar la señal. ¿Listo? Entonces. Ahí ya analizamos. Tenemos la mayor parte de los sistemas. Vean que si le coloqué un tiempo mayor. Fíjense que ahora sí la señal se vio afectada. Le coloqué en este caso 100 milisegundos. Claro. 100 milisegundos. Es muy comparable con nuestra señal de entrada. Vean. Le coloqué 10 milisegundos. Y vean que le afectó. La idea es que sea pequeño. Que no nos afecte. Sin este bloque. Lo que les digo. Este bloque es simplemente por un error de simulación. El sistema no nos lo permite simular sin este elemento. Aquí está el punto de prueba. Que usted ve en dónde se saca. Este oscilador lo sacamos de acá en la opción donde dice PLL. Entonces busquemos donde dice PLL. Acá está. PLL dice BCO. Entonces este que está acá. Listo. Hay otros modelos con que utilicen este. Es suficiente. Y los filtros. Creo que por aquí dice. Filtros. Utilizamos un pasabanda. Un pasabaja. Sería este. Cualquiera de estos. Voy a utilizar este. Y colocamos la frecuencia de corte. Que es la frecuencia de la señal de entrada. Colocamos ruido. Sin ruido. Seleccionamos la opción sin ruido. Y ya. Ah, bueno. Y el multiplicador. Este multiplicador creo que está aquí en matemáticas. Creo. Busquémoslo. A ver si está por acá. Multiplicador. Creo que es este. Este es el normalito. Si no estoy mal. El normalito también. Yo hice la prueba y creo que también funcionó igual. ¿Listo? Porque no sé dónde estará el otro. Que son. Son muchos. A ver este. Ah, este que dice matriz. Veanla. Acá está. Multiplicación de matriz. Listo. Ahí está. Ese no le hacemos ningún tipo de configuración. Lo dejamos tal cual como está. Y listo. Vean cómo tiene que estar. Este debe estar en verde. Porque creo que al inicio aparece. Perdón. Sin estar en amarillo. Y genera un error. Si no estoy mal. Agreguémoslo nosotros directamente a ver. A ver si nos aparece ese error. Listo. Listo. El PLL. Digamos esto es lo que no me llama mucho la atención. No me llamó mucho la atención de AWR para simular diagramas de bloque. Como no. No es tan intuitivo como si lo es matlab. ¿Listo? Bueno. Aunque al simular genera un error. Este error. Por un lado. Creo que es de este. Ah, bueno. Por un lado la frecuencia. Esta frecuencia pues no es. Tiene que ser 0.01 kilómetros. Es decir, esa frecuencia estaba muy alta. Él no es capaz de simularla. Y este KV habíamos dicho que era el inverso del amplificador. Simulamos. Y creo que ahora nos va a aparecer un error. Bueno. Creo que nos sigue saliendo el mismo. Démosle acá la opción. Y colocamos real data. A ver si. En este caso se quita. No se quita. Entonces vamos a ver. ¿Qué más nos falta? A ver. ¿Qué falta? ¿Qué falta? 0.01. 1 sobre 60. No encuentro el error. A ver. El ciclo falló. A ver. No le cambié nada. No hay ningún bloque progresal. No hay ninguna muestra. Sí, pero. Ah, bueno. Venga, le coloco. Le cambio este tiempo. A ver si quizás es por ello. Ese error me salía cuando el tiempo. Un error de tiempo. Ah, sí, bueno. En este caso, ese tiempo es muy pequeño. De esa manera, pues ya no permitía simular. ¿Listo? Ese es el error que yo les decía de tiempo. Realmente no sé. Es cuestión de simulación porque en un diagrama de bloque para este tipo de dispositivos no es necesario hacer un retardo. Un retardo de la señal. ¿Listo? Entonces, aquí habríamos creado el sistema de demodulación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dan cuenta de que funcionó? Pues sencillo. Vienen a demodulación. Ojo que si ustedes hacen desde el inicio todo bien, va a aparecer las dos señales una sobre otra. Entonces, les recomiendo que de pronto primero dejen un KB distinto, digamos, por ejemplo, de uno para que puedan ver la otra señal. Porque si no, es difícil verla. Incluso vean que con uno no se ve tanto. ¿Listo? Inician así. De hecho, para, digamos, para el documento que hagan, hagan eso. Díganle, colocamos un KB para poder ver un poco mejor la señal. Podrían colocar eso. ¿Listo? ¿Eso es el tráfico de demodulación? ¿Es el TPE del señal y el anterior? Sí. Esta es la demodulación y modulaciones. Ah, perdón. La demodulación versus señal mensaje. ¿Listo? Ah, la que entra. Claro, sí, obvio, la idea es nosotros recuperar la señal, a la salida recuperar la señal. Entonces, si ustedes tienen buen ojo, se van a dar cuenta que esta es la señal, que ahí están las dos señales. O pueden hacer un zoom, por ejemplo, para, digamos, pueden dejar el mismo inverso acá para mostrar en el PDF. Solo hacen un zoom de pronto y ahí se ve más sencillo. ¿Listo? Listo, señores. ¿Alguna pregunta de este sistema simulado en AWR? Es igual que el pasado, o sea, como jugar con los valores de una clínica o sin necesidad de la cara de un cálculo. Sí, no, de hecho, es que, digamos, aquí no hay que hacer cálculos. Usted ya, por ejemplo, que la frecuencia del filtro, como son bloques, si no fuese en bloques, pues claro, tendríamos que entrar a hacer puros cálculos. Incluso a los DCOs toca colocarle unos capacitores, unas resistencias para configurar los tiempos. O sea, aquí solo estamos en diagrama de bloques, directamente colocamos los valores que necesitamos. Filtros, el valor de la frecuencia de la señal mensaje, el VCO, la frecuencia de la señal mensaje, K sub B, el inverso del amplificador de entrada. Y bueno, hoy no alcanzamos a ver un tema. ¡Gracias! ¡Gracias!